Seguimos en el programa compartiendo con ustedes temas que nos interesan, temas importantes. Bueno, como sabemos, el 13 de agosto son las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En los diferentes partidos del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, hay una pelea intensa entre precandidatos e intendentes. Un lugar, un partido donde la pelea es muy interesante es en el municipio de General San Martín, donde hay 23 candidatos a intendentes de diferentes listas. Nosotros estamos en comunicación con Santiago Medrano, que es precandidato por Juntos por el Cambio, va acompañando la lista de Néstor Grindetti a gobernador y Patricia Bullrich para presidente. Vamos a ver qué es lo que piensa él respecto de este proceso y de lo que están esperando los vecinos de San Martín. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlich, vecina de San Martín, la que te encontró en la calle Belgrano volanteando. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Santiago, bueno, dije a propósito esto de que estabas en la calle Belgrano, porque quería mostrar que, bueno, te interesa el contacto con la gente y poder charlar con ellos, como hiciste conmigo y con mi madre, que estábamos caminando de casualidad por ahí. Sí, la verdad que yo entiendo la política como eso, ¿no? Como el contacto con la gente, con los vecinos, poder escuchar de primera mano, poder entender por dónde van las preocupaciones y poder llevar la propuesta, ¿no? La campaña, muchas veces las propuestas quedan de lado, no hay espacio suficiente para plantearlo. Yo participo en política en San Martín desde el año 89, de comprar 12 años, y la verdad es que siempre me apasionó en el motivo de eso. Y ahora, bueno, como decías vos, ¿no? Integrando la lista de Patricia Bullrich y de Héctor Grindetti, en un municipio que tenemos muchas chances de ganar, San Martín es un municipio que vos conoces bien, siempre tuvo mucha, digamos, influencia de lo que fue la elección nacional, de los indígenas para acá, y que yo creo también que lleva 12 años de gestión guisnerista, que tiene un desgaste muy grande, tenemos un problema muy, pero muy serio de seguridad, fundamentalmente, después un abandono muy grande en un municipio que creció, hoy somos casi 450 mil personas. Así que, trabajando mucho. Yo recuerdo el San Martín de mi infancia, y era un emporio industrial. O sea, uno sentía los telares, yo los escuchaba en mi casa, y no estaba en Villa Lynch, pero había telares en todos lados, y en Villa Lynch el ruido era fuerte. Recuerdo el olor de la fábrica de aceite que había, recuerdo la General Motors. Hoy la verdad que da tristeza lo que uno ve. ¿Cuál es el nivel industrial que hay hoy en San Martín? Sí, como decís vos, San Martín tuvo una época dorada, que fue lo que le valió el nombre de Capital Nacional de la Industria, y todavía hoy, pese a toda la desindustrialización que hubo en algún momento, y donde muchas de las multinacionales se fueron, en su momento, de la Argentina y de San Martín, todavía hoy San Martín tiene registradas más de 1.600 empresas, entre grandes pymes y comercios, lo que no tiene es una política de producción ni un plan. Entonces, puede quedarse siendo muy desordenado, esto que vos contabas, Villa Lynch, que es una localidad vecina de la ciudad de Buenos Aires, hoy tiene mucho galpón abandonado, en muchos casos galpones que están tomados, con familia viviendo adentro, barrios que tenían una actividad muy grande, se volvieron lugares muy inseguros, esto de la inseguridad realmente es transversal. Nosotros tenemos un plan que ya normamos hace varios años junto a la UNSAM, donde planteamos el desarrollo de parques y industrias sobre el camino del buen aire, que ahí hay una oportunidad muy grande, hay algunos parques privados que ya funcionan, pero entendemos que hay que fomentar eso mucho más, y después simplificar la vida del contribuyente, sobre todo de las empresas, sacarle la pata de la cabeza que trabaja, el que emprende, y hacerle la vida más simple con lo que es la relación con el municipio. Eso ya lo intentó en el municipio de 3 de febrero, Diego Valenzuela. ¿Dio algún tipo de facilidades para la apertura de comercios, de empresas? ¿Cómo resultó eso? ¿Consiguió la instalación de más movimiento económico? Sí, sí, eso tuvo mucho resultado, y nosotros lo vivimos porque somos un municipio vecino, y muchas veces hablando con emprendedores, con comerciantes, si tienen que elegir, prefieren hacerlo del otro lado de la avenida de un hidrato, porque tienen más facilidades, porque las organizaciones son gratuitas, porque hay un tratamiento distinto, San Martín tiene una característica de que muchas empresas son industrias, son industrias crejadas, entonces, por ahí, mover o mudar una fábrica, una empresa grande, tiene otros costos, pero claramente si alguien tiene que elegir entre dónde invertir hoy, San Martín es atractivo, tenemos una de las casas de seguridad y higiene más altas del corruano, el estado de la terrestre ideal, no tenemos una red de tránsito pesado definida y organizada, y también el tema de la seguridad, cruza, porque yo siempre digo que es algo transversal, afecta a los vecinos que viven en su casa residencial, y también afecta a la industria, porque tiene mayores costos de seguros, porque tiene que agregar seguridad privada, porque lo puede operar 24 horas, claramente no hay una política, no ha habido estos años una política de incentivar eso, que en definitiva genera más empleo y más ingresos para el municipio. Bueno, yo como vecina de San Martín, te puedo decir lo que me dijo ya hace muchos años mi almacenero de confianza, un almacén sobre la calle San Lorenzo, decía, Laura, a nosotros los chorros nos encanaron, porque le puso rejas a un almacén, y la verdad es así, yo veo que mis padres dejaron de salir por la noche, porque abrieron la cochera una vez para guardar el auto, y se lo llevaron al auto a mi papá, y por suerte apareció mi papá, el auto es lo que menos importaba, no importaba, obviamente, pero el miedo de salir de noche, el tema de la seguridad en San Martín, en todo el partido, es fatal, ¿qué medidas tienen pensadas ustedes de acceder a la intendencia? Mirá, nosotros tenemos muy estudiado el tema, y la primera definición es, lo que hace falta como primer paso, es que haya voluntad política en cada tema de la seguridad, o de la inseguridad, dependiendo de lo que lo quieran plantear. ¿Pero eso depende del municipio o de la provincia y la nación? Bueno, es que ahí está el tema, los municipios pueden hacer mucho en materia de seguridad, y de hecho sucede en los municipios de la provincia de Buenos Aires, yo cito los casos de San Miguel y de Lenús, pero podría citar también mi señor Terópez y San Isidro, que son un poco diferentes en la posición socioeconómica, pero cuando digo que hace falta voluntad política es, porque la responsabilidad política, más allá de las jurisdicciones, obviamente que la policía de la provincia responde a la provincia, pero las puertas federales a la nación, pero es el municipio que tiene que poner esa mesa en torno a la cual se tienen que sentar todos los actores del tema de la seguridad. La seguridad tiene una pata que es claramente de prevención y policial, tiene otra pata que es judicial, donde la justicia tiene un rol clave, porque si no es mucho de lo que se hace en materia de prevención, no termina dando resultados, y tiene una pata social. Entonces nosotros lo que decimos es ponernos al frente de eso, asumir esa responsabilidad política, coordinar fuerzas, San Martín, que vas a encontrar operativos aislados, habrá en época electoral, por ejemplo, de la gendarmería, que viene cada tres años, que no se sabe por qué no va a ser muy terminado el lugar y no lo va a ser en otro lugar, no hay coordinación con la provincia de Buenos Aires, no hay coordinación con lo que se llama la seguridad ciudadana, que es la patrulla municipal, y sobre todo es un tema que a este gobierno municipal lo ha incomodado siempre, yo entiendo que desde el punto de vista ideológico, y hace que muchas de las cosas que se hacen en municipios vecinos no se apliquen acá, hoy tenemos herramientas tecnológicas, el alumbrado y la higiene tienen mucho que ver con la seguridad también, porque el cuidado del espacio público ayuda a eso. ¿Hay suficiente control con cámaras? ¿Hay un centro de monitoreo en el partido? Hay un centro de monitoreo que declara tener 1.200 cámaras, nosotros lo que queremos es que primero hay que ampliar la cantidad de cámaras, pero después hay otro paso que es tener la cantidad de personas que puedan monitorear esas cámaras, porque la capacidad del ojo humano está limitada físicamente, entonces si vos tenés una cantidad de cámaras y no tenés quien las mire, y otra es que el que monitorea tiene que saber qué es lo que está mirando, qué es lo que está buscando a determinados horarios en determinadas zonas, es decir, un monitoreo inteligente que tampoco está sucediendo, y después hay cosas muy elementales, por ejemplo, el anillo digital, que son los accesos al municipio, los principales accesos, donde el anillo digital te impone una tecnología que tiene lectores de cámaras, de patentes, etcétera, etcétera. Eso hoy en San Martín no hay un solo lector de patentes en un solo de los accesos. En los demás lugares entra un vehículo de San Martín, no se sabe si entró, si salió, si cometió un delito de San Martín y sale por otro lado, es decir, al delito hay que incomodarlo, y por supuesto que el delito cero no existe, pero el delito va mutando y va buscando lugares donde puede operar con mayor comodidad. Y después tenemos un problema grave de narcotráfico y narcomeludeo, que no es ningún secreto, que es público, que, bueno, los medios de comunicación lo han planteado muchas oportunidades, que también tiene que ver con la falta de guamintad de ir, un trabajo que nosotros, yo fui cuatro años ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires como Eugenio Vidal, y cuando trabajamos el tema concreto en el Ministerio de Seguridad, lo trabajamos de manera integral, derribando los búnkers, reemplazándolos por lugares, digamos, sociales, ¿no? una cancha deportiva, un centro comunitario, una plaza, cosas que al barrio le fueran cambiando la fisionomía y que empezaran a ganarle territorio en el narcotráfico. Eso fue dejado de lado hace ya tres años y medio y también es parte de esta falta de voluntad política de combatir el delito. ¿Cuántas villas hay en el municipio? Mirá, en San Martín el censo del RENABAP habla de 43 villas y asentamientos donde, más allá del número de villas, el tema es que ahí viven 25.000 familias, casi. Entonces, eso también es parte de la programación, es decir, poder hacerlo con la organización, la integración urbana de estos barrios que, obviamente, que son los que están más postergados, pero decimos que uno de cada cuatro vecinos de San Martín hoy, año 2023, no tiene cloacas. y estamos a kilómetros del obelisco, digamos, ¿no? Poco kilómetro del obelisco. Es decir, el 25% de los vecinos no tiene acceso a cloacas y tampoco a agua corriente. Agua corriente hay un poco más de acceso porque se lleva, digamos, con sistemas de cisternas y demás, pero el descargo de la red cloacal, el último censo del año pasado, solo el 76% de la población tiene acceso. Y eso también tiene un impacto muy grande en la salud pública. Nosotros planteamos una reforma del sistema de atención primaria que tiene 22 centros de salud que, por ejemplo, ya ahora están cerrados, ¿no? Es decir, no tienen guardia a las 24 horas ni tienen atención a la tarde, muchas veces no tienen los profesionales y eso genera colapso en el hospital. Y, Santiago, ¿y todo esto por falta de planificación política, por desidia, por falta de presupuesto, porque los impuestos municipales nunca se olvidan de cobrarlos? No, y te digo un dato más, San Martín tiene un buen índice de cobrabilidad, es decir, los vecinos con mucho esfuerzo, con los aumentos que hemos tenido en los últimos años que han sido muchos caros por encima de la inflación, siguen pagando su impuesto, lo que falta claramente es, primero, en nuestra opinión, capacidad de gestión y después también definir prioridades, ¿no? Yo creo que hoy en día un municipio del Corurbano interviene en muchas áreas que antes no intervenían, interviene más en la educación, en la seguridad, en la salud. Bueno, esas tienen que ser las prioridades. Me parece que con el presupuesto que tenemos hoy y con buena gestión se podría mejorar mucho más la calidad de la prestación de los servicios. En San Martín tiene lugares donde hay cosas que llevan presupuesto, hay cosas que llevan gestión, montañas de basura, luces quemadas, todo eso está presupuestado y está contratado, lo que pasa es que se tiene que se ocupar de eso, evidentemente no lo hace y es algo que entre los vecinos se preside con una queja constante. Santiago, agradezco muchísimo esta charla, me abre buenas expectativas para el futuro del partido, vas a tener interna ahora con Mauricio D'Alessandro, ¿verdad? Sí, nosotros estamos haciendo una paso con la lista de Patricia Burdich y ahí está la otra lista que propone a Horacio Díaz-Lareta como candidato y la verdad que tenemos mucha confianza porque lo vemos en la calle, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, es una lista de un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo en San Martín en distintos ámbitos, creo que de verdad tenemos una una oportunidad muy grande de dar vuelta a una página el 13 de agosto y por eso es importante también que los vecinos se acerquen a votar, entiendo que hay mucho enojo y mucha bronca por momentos, pero es muy importante poder ejercer el derecho al voto el domingo porque me parece que el que no va a votar después ya les termina arrepintiendo cuando ve lo que pasa en el resultado del día a día. Todo voto suma, así que vecinos de San Martín, vecinos de Provincia de Buenos Aires y de todos lados es muy importante que todos vayamos a votar. Agradezco muchísimo Santiago esta charla, hablamos con Santiago Medrano, precandidato a intendente de San Martín, bueno, toda la problemática del gran Buenos Aires fue expresada y ejemplificada con lo que ocurre en San Martín, que tengan éxito el domingo 13 y volvemos a hablar en cualquier momento. Sí, claro que sí, a disposición y agradecido por la comunicación y la posibilidad de contar nuestra propuesta. Muchas gracias, hasta la próxima, adiós. Hasta luego.